Música De aquí, a ver vamos todos probando Hacemos este trazado, a ver, por aquí Giramos a esto La chican por aquí Pero espera, no, estoy bien ¿Cómo, cómo? A ver, por aquí El cartel por aquí, entre el camión y el cartel Vale, ahora aquí Hacemos un giro Entramos en la casa Por aquí Con la puerta Y hasta, y todo recto hasta Nosotros y matarnos Vale ¿Y los cuerpos dónde lo dejamos? Aquí, donde salimos Ah, vale, vale ¿Lo entendiste? Hacemos una ruta de nuevo No, no, ya está ¿Lo entendisteis todos? Sí Venga, agachamos Tres, dos, uno Saca el coche Espera, espera Espera, espera Pero aún no arrancamos Joder A ver Es de aquí Uno Dos Tres Ya Puto barrio Ya de pañal ¡Hostia! Espera Ya me matasqué por ahora el turbo Mierda Sí, sí, Toller Sí, sí, sí Toller, por la puerta Se ha movido Oye, pero a mí ya se me va a gastar Tozor, el tramposo Es que tuvimos demasiado tiempo Tras, pero no vale Mira yo Pero tenéis toda la ruta, ¿no? Sí Haca el coche Espera Joder No caes No, pete Come Ah, come el cabrón Uh, que me voy No Me quedé atrancado Vamos, vamos Corre, corre, corre Choca Corre, corre, corre Está atrasado en el tío Sí Que winner Seguimos Seguimos Vamos a subir por aquí ¿Con el coche? Sí, sí Pero no va a dar tiempo A volver seguro Bueno, por aquí Por aquí Por aquí Y damos la vuelta por aquí ¿Tan corta? Sí ¿Va? Pero hay cosas largas, joder No, no, no Que si no lo han durado el coche Mientras no subimos las escaleras A ver El truco que Toller le da antes de tiempo ¿Qué va? Si yo sabía antes Tres Dos Uno Ya Mierda Sí Vamos, vamos Eh Joder Al final siempre quedó Último Mierda Fui por la ventana Es mía Es mía Pero Pero Hostia Malo no murió Joder No, no, no Aquí Así es más difícil Hacemos un giro Joder No, no, no Aquí Aquí Pero no me bloques A ver ¿Tienes sitio o no? Soy tonto y muero Joder No, 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 no No, no, no No, no, no Nada más Ya está Como si no supiera Donde estamos A ver Preparados Malo, sí Espera Muy bien No, no Tres Dos Uno Ya Joder ¿Quién me atacó? No Yo no he pasado Joder Malo y choca Sí Eso es lo más fácil Tienes que chocar Malo Hostia Va a reventar el coche Nada Llego 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 Inserción Táctica ¿Por dónde es? A ver si viene Maru Tío Vale Maru Por aquí Qué pesado Zole Vale Aquí Cuando estemos aquí En la rampa esta Hay que pulsar L2 Y tenemos que entrar En el garaje Vale Luego Vamos a la cocina Por aquí Aquí hacemos una chican Y por la puerta Toda la derecha Hasta nosotros No vale el tiempo Sí, yo creo que sí El tema de la chican Digo, el salto Vale, preparados Tres Dos Uno Ya De la rampa de L2 Uh Uh Hostia Mierda Mierda Me lo pongo al Mauro A ver No No Esta es de todo De lo de Mauro Yo la cagué Sí, sí, sí Vamo Yo no Es el pet Sí, entrad Ahí, ves Estáis todos Los tres juntos No vamos a poder Entrar en la cama Sí, que entra Mira Que no Porque los coches Choc Vale Pues empezamos aquí ¿Veis? Vale ¿Hacia dónde? Hacia... Y usamos L2 E intentamos entrar En el camión Vale Intentamos Aquí No creo, eh Si no pasamos Estamos nosotros en medio Si no Mira Se va por aquí Si pasáis Pero si no pasamos Se rodea por aquí Sí Y se va Por aquí Joder, que malero Por aquí todo ¿Y cómo nos mata el coche? Por curiosidad Se sube por aquí Y hasta aquí Y a ver si mata aquí a alguien Vale No va a mover ni nadie Es algo que está en la ventana Como mucho Cabrón Déjame su sitio Ahí Vale Sabes que no va a haber carrerilla Eres entrado O sea, espera No pasa Una Tres Dos Aquí no se puede colocar Me he quedado Ah, sí Sígueme Deja No estaba colocando Tres Dos Uno Ya Mierda Se cayó Se volteó Es que no, vale Si me habías intentado No, vale Se colgado Yo Eh, hijo Este hizo trampas El que estaba aquí hizo trampas No pasó por la vuelta El ma... El ma... No No Yo hice la vuelta que dijo él